Rilex, empresa dedicada a soluciones de telecomunicaciones de alta complejidad, presenta su proyecto de eficiencia energética. Comprometidos con el medio ambiente, hemos establecido lineamientos estratégicos e iniciativas de responsabilidad social y ambiental, de manera de generar un crecimiento sustentable, asegurando nuestro éxito futuro. Es en este contexto que nace este proyecto, consistente en 64 paneles, distribuidos e instalados en las techumbres de oficinas centrales de Rilex. El sistema OnGrid utilizará la ley NetMiling vigente para inyectar energía al sistema interconectado en los momentos que la generación de energía sea mayor que el consumo interno. Mi nombre es Germán von Gelder y soy el gerente general de Rilex desde el año 1985. Este es el sistema de supervisión con que cuenta la plataforma solar. Aquí podemos ver lo que está generando en este minuto la panelería solar. En este otro cuadro podemos ver cuánto es la energía que hemos generado hora a hora el día de hoy, que es lo que muestra este gráfico, y también podemos ver cuánto se ha generado en el mes, que es el próximo, y también podemos ver cuánto hemos generado en el año de energía. Todo esto lo podemos hacer online y remotamente. Rilex. Rumbo a la carbono neutralidad 2030.